3.000 nuevos incautos han ido y han rebotado, han ido con la entrada, no, esto es más falso que... Ya sabes qué, ok. No pudieron ingresar al concierto del cantante Bad Bunny por tener tickets falsos, según informó la Policía Nacional del Perú. Algunas de estas personas timadas, engañadas, estafadas, estaban al borde de la locura y hablaron con exitosa, y esto dijeron. Este, devuelve un dinero de plata, y él simplemente dijo, denúncenos, si quieren, denúncenos. Y eso es lo que vengo a hacer ahorita. ¿Entrada para qué zona has comprado? Para playa, dos entradas. ¿Cuánto pagaron en total por las entradas? Más de 700, 800 dólares. Por ejemplo, a nosotros nos salía de que funcionan, o sea, que sí eran verídicas, pero que ya no podías entrar, porque ya habían sido utilizadas. ¿El tema de la estafa ha sido más que todo por una tercera persona? El tema de la estafa ha sido, lo que ella nos cuenta, ¿no?, que ha sido por una tercera persona. O sea, que a ella la han estafado y por ende ella ha estafado a la gente. Increíble realmente, es brutal. Bueno, dice, es real, pero ya entra. No, lo que pasa es que, claro, te dan el código QR y ese código QR le venden a Césitar, le venden a Leidycita, a Josecito, a Manuelito y a Pedrito, y el que entra primero, ese es el que gana. Luego entra César con el código QR y ya, ok, entró. Pero si luego va Manuio y yo compré, sí, pero ya hace rato, rebotaste. Y mira, si son 3 mil, Leidy, estás hablando por lo menos entre 600 y 800 soles, estás hablando de 1 millón 800 mil. Eso quita el billetón, ¿no?, platal, qué bestia lo que gana.